Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, pues sí, sí me quise regresar a casa porque todavía tenía en mi mente empezar un negocio en México. Pero pues también a la misma vez estaba yo con la idea que si me casaba o no me casaba. Entonces pues cuando me casó ya no había otra manera. O sea, mi vida estaba aquí ya en California. Comienzo a llenar todos los documentos para que me dieran la residencia y con eso por un tiempo ya no pude salir. Entonces fue cuando pasó lo de mi papá. Llegó un momento en que yo creo que él ya sentía que en cualquier momento podía fallecer. Estaba joven, tenía 61 años, solo 5 años más que yo. Bueno, los años que yo ahorita tengo. Tengo 56. Y me dijo, Blanca, quiero que me prometas que pase lo que pase, si no vas a salir de Estados Unidos. Si me llega a pasar algo a tu mamá o a quien sea, me dijo, no pierdas la oportunidad de que te den tus papeles y eso se convierta en una realidad. Y yo le dije, no, papá, no, 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 no va a pasar nada. Todo va a estar bien, ¿de qué estás hablando? Y me dice, prométemelo, prométemelo. Entonces, pues tuve que prometérselo. Sí, papito, le prometo que no voy a ir si hay la necesidad. Y por eso no fui. Fue fuerte porque mi padre muere el 29 de febrero y era aniversario. Me acuerdo que estaba junto al señor y me dice, bueno, bienvenida oficialmente como residente de Estados Unidos. Y me sella, pum, y al sellarme el papel, me agarro, lloré, lloré, lloré. Y dice, el señor, está bien, está bien. Y se había visto gente emocionada, pero no tanto. Y le dije, no, estoy llorando porque estaba esperando esta fecha antes. Mi padre muere y yo no pude salir del país para estar con él. Y me dice, lo siento mucho. Dice, no sabía que había costado tanto para usted este papel. Le digo, sí, pero gracias. Eso fue un 12 de mayo. O sea, fueron meses después que me dieron mi residencia. Y es algo que siempre va a quedar ahí. No le pude decir adiós a mi papá. No lo pude ver en sus últimos días. Pero, invento vida, güey. Siempre que pasa algo, siempre, ya ves que he dicho, todas las cosas pasan para bien. Por algo.